En la unidad teórica 2 hablaremos de meteorología y antearemos conceptos respecto a los que habíamos comentado en patrón de embarcaciones de recreo. Si recordáis, hablábamos de las masas de aire y definíamos las masas de aire en función de dos variables termodinámicas, la presión y la temperatura. En este caso vamos a introducir un concepto más que es la humedad. El concepto de humedad absoluta y humedad relativa va a ser fundamental para que podamos entrar en el concepto e interpretación de los diferentes tipos de nubes y su clasificación en función de la altura y en función de la forma. Estas nubes nos van a definir una cosa muy importante que es el estudio frontal. Hablaremos de los frentes, si son cálidos, si son fríos y si son ocluidos, cada uno indicativo de en la zona o parte de la borrasca que nos podamos encontrar. Por último, haremos mucho hincapié en el concepto de las nieblas, fundamentales en la seguridad de la navegación, los diferentes tipos de nieblas, los procesos de formación, los tipos, la previsión y la dispersión de las mismas. Las olas y las corrientes marinas van a ser los dos últimos puntos que toquemos en este apartado. En cuanto a las olas, su formación, longitud, periodo, altura y amplitud, conceptos básicos que debemos conocer para entender este fenómeno natural. Y por último, las corrientes marinas. Hablaremos de sus causas y las corrientes fundamentales que nos podemos encontrar en las costas españolas y en general en todo el Mediterráneo.